La señorita Teresa Se sentó sobre la mesa A comer su pan de trigo y queso De pronto una arañita se acercó a Teresa Y Teresa un buen susto se llevó La señorita Teresa Se sentó sobre la mesa A comer su pan de trigo y queso De pronto una arañita se acercó a Teresa Y Teresa un buen susto se llevó ¡Gracias! La señorita Teresa Se sentó sobre la mesa A comer su pan de trigo y queso De pronto una arañita se acercó a Teresa Y Teresa un buen susto se llevó ¡Gracias! 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 La señorita Teresa se sentó sobre la mesa A comer su pan de trigo y queso De pronto una arañita se acercó a Teresa Y Teresa ¿qué hizo? ¡Se asustó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!